Bueno, buenos días medios de comunicación, buenos días candidato, buenos días que hizo compañeros. Pues mira, ayer nosotros dimos una rueda de prensa sobre la discriminación que nos hizo al pobre candidato que la oposición la lo Rivera. Qué lástima, qué lástima que no conoce nuestra cultura, qué lástima que no conoce nuestros orígenes. Bueno, les voy a leer que nosotros ya hicimos nuestra queja ante con la vez. A ver, lo voy a leer. Yo, Polinaria Martínez Arroyo, representante de los pueblos originarios, vengo ante ustedes a expresar actos discriminatorios que han replicado diversas voces derivadas de una práctica social discriminación realizada por el ciudadano Eduardo Rivera Pérez en contra de los pueblos originarios, en un discurso público de fecha 17 de mayo de 2024 en el municipio de Chicotepec, ya que de manera perspectiva refuerza estereotipios y prejuicios en contra de la raza etnia a las cuales somos parte, utilizando la palabra morenaco como ofensa para quienes no son parte de su ideología y a quien no consideran digno de su grupo. No es una exageración para efectos de los derechos humanos o también el artículo número uno de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, un marco teórico que busca el acceso e igualdad a cualquier persona, considerando que siempre haya un trato diferenciado, será discriminación como la forma en que se dirige Eduardo Rivera Pérez cuando ejerce una práctica excluyente y desprecios a los pueblos originarios, ocasionando que permanezca en nuestra cultura generando brechas sociales basadas en el clasismo y racismo. Exigimos, puedan apoyarnos a ejercer nuestros derechos como pueblos originarios, sancionando ante las ofensas que Eduardo Rivera Pérez cometió, replicando así discriminación y fomentando que más personas repliquen estas conductas negativas. atenta nuestra dignidad y derechos humanos. Era candidato, le pedimos de favor con mis compañeros que nos apoyes, ya basta la discriminación de los pueblos originarios.